Buena gente, buen ambiente, buenos amigos, buenos tiempos, buena suerte. Buena gente, buenos días, las historias que suceden en la vida, compartimos aventuras y alegrías. Buena gente, buenos días, buen ambiente. ¿Te gusta nuestro nuevo departamento? Me encanta, es muy bonito. Gracias por encontrarlo. Eres el mejor hermano del mundo. Claro, vamos a acomodar nuestras cosas. Mira, una foto de nuestra familia. Qué bonito estabas de bebé. Me gusta esa foto de nuestra familia. Papá era tan joven y tú una niña preciosa. A mí también me gusta mucho esta foto de nuestra familia. En serio, eres un hermano maravilloso. Y también sé que serás un excelente roomie. Bueno, sí, cocino muy bien. Pero tengo una duda. ¿Tú también serás una buena roomie? Claro que sí. Yo también cocino muy bien. ¿Para qué tienes una pelota? Es para mis clases. También soy buena maestra. Y los niños se divierten mucho jugando a la pelota. ¿Puedes ponerla arriba? Alguien dejó aquí una cajita. ¿Tenemos bolsas para basura? Sí, aquí tengo una. Tira esta caja, por favor. ¿Tiene algo adentro? ¿La abriste? No, no la abrí. Creo que está vacía. No, no está vacía. Mira. Tiene una bolsita chiquita, unos papelitos y unas fotos. Deben ser de la persona que vivía en este departamento antes. Creo que son importantes. Voy a llamar al dueño. Hola, habla Sofía Méndez del departamento 345. Mi hermano y yo llegamos hoy y encontramos una cajita aquí en el departamento. Creo que es de la persona que vivía aquí antes. Parece importante. ¿Tienes dónde escribir? ¿Sí? Ajá. Diego García López 4, 7, 3, 1, 1, 2, 1, 8, 6, 2, 9. Tienes mucha razón, Sofía. Estas cosas parecen muy importantes. Mira, hay fotos, recetas de pan dulce, galletas, de los abuelos o seguramente de los bisabuelos. ¿De cómo se llama? ¿Diego? Sí, se llama Diego. Diego, ¿qué hay en la bolsita? Es un anillo. Y hay una nota también. Dice, querido Diego, me alegro mucho que Ana vaya a llevar el anillo de boda de tu abuela. Ya compré mi boleto de avión para la boda. Llego a Lima el 2 de junio. Nos vemos en el Perú. Te quiero mucho, hijo. Esto sí que es importante. Diego se va a casar. Y pronto. Necesita este anillo. Voy a llamarlo. El número que marcaste no existe. Por favor, confírmalo e inténtalo nuevamente. Cocino en la cocina como en el comedor. Duermo en el dormitorio. Leo en el salón. Me ducho en el baño. Riego en el jardín. El coche en el garaje. Y mi gato en el tejado. Cocino en la cocina como en el comedor. Duermo en el dormitorio. Leo en el salón. Me ducho en el baño. Riego en el caff.